La doble celebración está en el día de sábado, en la sala de la cual nos espera en el futuro, y a la vez, la luna y el mundo, la lluvia, la lluvia, la lluvia. El estudiante que te avisa cuando estudia la Palabra de Dios, no está para que no te acostes aquí. Permita que te avisa de manera siempre que no te acostes. El día de sábado es de tres días de creación, ahora que la luna y la lluvia en la existencia, Dios te avisa de manera muy clara, por lo que también te ayudan a conocer la señal para que nos comprenda el tiempo. Y ahora hay que construir el nombre de la luna con el nombre del calendario de Gregoriano, Julián, etc. Pero no te apagas, Dios te tiene un nombre para cada una de sus luna y en el tiempo apropiado. En este tipo de cosas que están aquí, Dios te queda mostrando en su Palabra, y Dios te apuntó junto a su festival. Obviamente no es esta fiesta del Señor, pero este festival es una asamblea, una conmemoración. El día de sábado es una asamblea de cada ciclo de semana para la gente comprender que el Señor, en verdad, le avisa a nosotros. El día de sábado es seis días de seis días de la pabra, que es un asunto de la pabra, pero el 17 días de la sábado es la sábado. Y la gente quiere que esté pretendo llegar a la sábado. El día de la pabra de la sábado es la denominación de la sábado, pero realmente no te guarda el Señor en el sábado. no manera y siguen bien y abece para siempre en verdad señor tiene su sábado no un asunto de sábado manera nuestra papilla dice ya sabra a tomar salió hebreo no sabo con la vuelta que da nos un sábado y literalmente sábado significa sosiego entonces si nos hay ahora traje arriba día 6 si es de 7 días está señor su día de sosiego descanso entonces nos también tenemos bebaques aquí no para somar también el día nos está desde 6 mil años lo cual como el calendario nos está explicando que mendi nos está aproximando es de 7 días que te milenio dios bendito en cada un componente aquí haguenote hehehe hehehe ¡Gracias!